Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A ¡None! ¡A huevo! Vamos a hacer brum brum Esa es la batalla de los coches que hacían coche y las batallas Vamos a full a su base Eh... Venga, vamos Mira, hemos salido juntos además Mira ahí con el radarcito, que... Meta, meta Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que tal vez más, coño Me corren más que yo, ¿por qué? Porque tengo menos peso Madre mía, los bots que retrasamos Sí, sí, no, son un poco... ¡Quita, coño, su normal! ¿Cómo dices? ¿Corre más que yo? ¿Corre más que yo? Mira ¡Ole, tú, te vas uno delante, None! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me ha chetado, me ha chetado, me ha chetado! Ya me ha roto una rueda ¡Sarmadme! Sí, sí, a su base estoy yendo ¡No, no, no! ¡Me he desplegado! Estoy muerto, estoy muertísimo Me han dejado yo sin cuenta ¡No! Joder, vaya puto fracasos de partida, tío Oye, Steve, mira, mira, voy a dos ruedas Mira, me moriré peleando No me han visto, no me han visto, no me han visto Vale Esta tiene que salir mejor Oye, ¿cómo se pita? ¡Ah, vamos! ¡Hostia, que estoy a 70 ya! ¡Que estoy a 70 ya! ¿Pero cómo estoy así? Vamos a ayudar a este tío, vamos a ayudar a este tío, así somos tres contra uno Ya, 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 ya Ya lo intento, ya lo intento Es que yo tengo una escopeta solo ¡Buena! Me han borrado Me he contado dos ahora Me ha dejado tirado el amigo A mí me han borrado Tengo que mirar No sé cuánto voy a PC Pero no, no es normal No es normal Voy a ir a mis escopetas ¿Y? ¿Qué puntuación tengo? 1600 Si no en las escopetas, ¿por qué? Porque no tengo meteadoras ahora mismo No tengo las starters Y es que las starters y nada es casi lo mismo ¡Bram, bram, bram! ¡Estoy cromado para el Valhalla! Sí, sí, sí No, no, no Ten cuidado Frena, frena, frena Que aquí puede haber salseo ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! Frena, frena El salseo tiene que estar ya, ¿eh? Ten cuidado Lo pegamos muy solos ¿Qué? Solo hay uno, ¿eh? Solo hay uno, ¿eh? Bueno, hay uno capturando Pero mira, hay un cañón He visto un cañón hilos de este ¡No! ¡Que te mueras! Porque estoy en la gel No, sí Lo empujo, lo empujo ¡Ah, toma por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno ¿Vamos a ponerlo? Creo que se muera No, 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 vamos a capturar ¡Viene otro! ¡Viene Claudia! ¡Claudia! ¡Cuidado! ¡Hostia, un cañonazo, None! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Te acabo de salvar sin creer, eh! Vale, Claudia Mira, ser testigo, Claudia ¡Pum, pum! Acaba por culo, Claudia, None ¿Hay alguien con morteros o qué? Eh, sí, mira, está... Lo veo, no le podemos dar, None Me está zumbando a mí, tío ¡Vamos a ponerlo! ¡Va a dejar sin ruedas, Serpi! ¡Hostia! ¡None, eres...! ¡Va a por mí! ¡Sal de ahí, sal de ahí, None! ¡Es que es un cabrón campero! ¡Uff! Yo te empujo, None ¡No, no, no! ¡Me empujes, no me empujes! Es que es de ahí, ¿te ves? ¿Dónde estás yendo? ¡Que quiero ir a este muro de aquí! ¡Ah, vale! Yo voy a ir a por él ¡Ah, no tengo aquí uno! ¡Ah, mira, Wildforma! ¡Está ahí! ¡Ajaja, pobrecito, mi niño! ¡Coño, no! ¡No te gire! ¡Hala! Es el de ando muy cerro, ¿no? Vamos Que te mueras ¿Pero que hay morteros o este jugo? No, es un cañón de sancillería Lo estaba dando como desde arriba, ¿no? Sí, porque estaba campeando desde una colina En vez de venir al punto, lo estaba campeando ¡Te mueres! ¿Cuántas censas tienes? ¡Ah, hay que venir a por aquí! ¡Ah, hay alguien en el punto! ¡Ah, hay alguien en el punto! ¡Ya está! ¡No está el tanquero! ¡Qué guapa las máscaras ahí de arriba! ¿Se destruyen? ¡Ah, no! Son... Son... Son preciosos El juego está muy bien hecho, tío Están disparando aquí ya, gente ¡Sí! ¡Mira uno! ¡Vale! ¡Este está en la mierda! Mira, te ayudo, None ¡Vamos! ¡Es nuestro! ¡Aquí, hija de puta! ¡Hostia, None! ¡Un cañón! ¡El cañón! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Claro! ¡Porque es un cañón! ¡Huye! ¡El cañón está de la vuelta! ¡No, tú tira pa'lante! ¡No, te va a explotar, tío! ¡Es que teníamos que haber dado la vuelta, tío! ¡No! Porque si te das la vuelta, el cañón te podría pillar ¿Si te va con otro? ¡Sí! ¡Es una mierda! ¡No! ¡Oh, pobrecito mi niño! ¡Oh, pobrecito mi niño! ¡Venga la siguiente torreta! ¡Oh! ¿Hago el qué? ¡Hago el que! ¡No hay mi niño! La puta que las Cometas solo tienen dos tiros Pero le metes una estrella tremenda ¡Oh! ¡Adiós, amigo! Explota ya ¡No, de nuevo! ¡Mira ese! Ya, ese lo he reventado Pues este va a explotar De hecho no me pienso ¡Ah! ¡Se ha quedado con el caño clavao! Sí, no te pueden disparar ¡No, no, no! ¡Es un normal! Bueno, ah, lo he derrotado Voy a ir a quitarles puntos Cuidado, Serpy, cuido No, no El problema es que he girado Y tengo como que me falta una rueda ¡Corre, corre, Serpy! Voy a ver si le puedo romper porque le hago una escopeta ¡No! No, no, no Pero es que encima es un bot chiquito ¡No! ¡Hostia! Bueno, nada Vale, se hemos... Nada, que va, se hemos tres contra uno Tiene que estar A ver, Jacob, eres un bot de mierda, ¿vale? Pero eres un bot listo Estás estruidísimo, Jacob Estás estruidísimo, Jacob Y este en plan ¡I don't give a fuck! Y estoy en medio en plan ¡Me la pela! No, es que solo queda el bot ¿Y el de mí dónde está? Ah, pues en nuestra base Mira, y ahora el ruso justo se va O sea, tú... El ruso oportuno, ¿eh? O sea, viene Balbot a conquistar Y este se queda aquí ¡Ah, pero dos contra uno está ganado ya! No, y aparte en el segundo... Si entran dos, bajan más rápido los puntos A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, tenemos que... Hay unas antenas Y tenemos que defenderlas de los capullos Cada día la cambian la misión Soy más cheto Mira mi coche, hombre Madre mía, chaval Este es otra cosa, ¿eh? El mío es más pequeño La miro es un pene No, no, aguanta por aquí Vale, vienen ahora Pero sí, ahora solo tengo Más o menos ataque de frente Aquí tengo uno Intenta, perrea O sea, sé muy perro, ¿eh? O sea, los vehículos aquí son muy blandos, ¿vale? Los enemigos, pero... Pero, cuidado Venga aquí Venga aquí, te pincho Toma Bueno Otro Eh, ten cuidado que hay vos, ¿eh? Ya me han roto una rueda Por eso te digo, perrea lo que... No te acerques a ellos Pelar a distancia Con lo que puedas Yo sé que es complicado, pero... Menos voy a tener que hacer el carrito, cabrones Ahí te he cuidado... Me dice, ahora Te he cuidado en el agua, ¿eh? Por cierto Me he cargado ya tres puentes Y me ponen aquí en la sista, ¿verdad? No, si no te ponen me estoy... Ah, sí No Si no te ponen me estoy... No, no, no te lo da Intenta... Los voy a dejar blanditos, ¿no? Intenta más que no están los... Bien Intenta rematarlo esto, ¿vale? Que te da... Así te da cobre Para que puedas... Esto es de jerlandito Eh, ten cuidado con estos... Con estos oscathrot Que esos te hacen melee Y hacen moviéndolas Vale, por la cuesta arriba, ¿no? Vale Vale, no, pues... Otro Otro Pero la pila sí, eso es muy muy trámonico ¿El qué? Hay veces que no los toco apenas en la danza Y hay veces que no los estoy tomando con ratos Y nada No, el daño va por cercanía... Depende del arma Por ejemplo, yo el cañón que tengo atrás Hace muy bien de daño de lejos No se lo había fijado No se lo había fijado, me había mini-wini que te he hecho nada Han cambiado la torre Hay que ir arriba, dale Es que lo he puesto para poner muy mal defensa Que si haces tan pequeño suele ser bastante rápido Pero creo que te hace más daño ¡Sed testigos! ¡Sed testigos! No, torreta, por favor No voy a romper la torreta Este, disculpa Nada, estos son mejores Y cuando tengas los pinchos ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Me ha reventado No, no me ha hecho nada de daño Me ha dado por el lugar más fuerte que tengo ¡No, no, no! ¡Qué hijo de puta! Cuidado, cuidado Me ha dejado su rueda, creo Me he roto las ruedas Ya es cosa de... ¡Hostia, me han roto dos ruedas, tío! ¡Hostia, muertero! ¡Nada, nada! ¡No, no! ¡En base, en base! ¡Hay gente en base! ¡La están bajando! Ya, ya, nada, tío Estoy en base, señor, pero... ¡Ya que no puedo! ¡Porque me han dejado sin ruedas! ¡Venga, venga, pene! ¡Venga, pene! Enrote al defensa, ¿sabes? ¡Dude, dude! ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! ¡No, no! Sí, pero estos son los que no atacan O sea, los que solo hacen daño a la torre No pasa nada ¡Hostia, tú, 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 tú! ¡Sí, está todo lleno! ¡Está todo lleno! Hay que intentar darles a... Hay que intentar dejarles en ruedas, ¿no? Estos Me estoy golpeando con otro ahí ¡Venga, va! ¡No, no, no! ¡No me toques en paz! ¡No me toques en paz! ¡No, no me toques en paz! ¡No, no, no! Tú también ¡No, no, no! ¡Vaigas a por mí! ¡No me toques en paz! ¡Vale! Están en la mierda ya, ¿eh? Mira, no es... ¿Cuánta vida tiene el caño? Me basta Es ese que más vida tiene así los enemigos comunes Necesito que me ayudéis aquí, ¿eh? Si no, mal ¿Y qué hacen los guiris, tío? Soy el único que está reventando a estos ¡Que se están comiendo a la torre, hijos de puta! ¡Venid aquí, guiris, al que mierda! Mira, míralo ahí abajo En plan Mira, este hay un guiris ¿Los estrellos son en base? ¿Dónde están? No, None, la torre que está... Ah, vale, es que ahora hay dos... La que está sombreada, None La que está sombreada La de abajo ya no es, mamón Eso está en la mierda A la siguiente, None Esta ya se ha acabado Yo no sé si por qué ir Muérete, muérete Ay, la madre Ay, la madre la de la gente que hay Venga Venga, pene Venga, pene No, no, no No me empujes, giri de mierda Muchita llora No, yo voy, None, voy Pero es que con dos ruedas, ¿sabes? Como comprenderás, cuesta Vale, un dos menos Un menos Sí, 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 estoy llegando Estoy llegando Tienes un respawn Es que me han dado el de la jugada Tienes otro paten, ¿no? Ajá No, no, no No, no, no No Ahora sí que está bien Se bajó mi coche, no te creo Hostia, tú, pero En serio El puto giri es este eficiente, tío No, no No, 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 no Me están Me están pionando No, no Este ya no tiene El cubo Hay que hacer O sea, pasa de los que estén cerca mío Vete a proteger la torre que está al 50 Y yo no tengo ruedas Yo ya soy un tumor Ah, y está el boss aquí conmigo What the fuck Vale Ya este reparado Tiena, tiena Tiena Cañoncito, cañoncito Sí, 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 ya me corre Ya, pero está el boss por ahí cerca, ¿eh? Donde muestro yo Es que no han dictado Grave un detector, sí Sí, pero lo estoy destruyendo Le he dejado sin torretas Ya, pero está destruyendo la torre, man O sea, pasa de ese Si lo has dejado sin torretas, pasa de él No, no Si lo has dejado sin torretas, pasa de él No, bueno Si lo has dejado sin torretas, pasa de él ¿Qué me ha reventado tres ruedas de golpe? Eh, pues, eh Es que esos están muy chetos, ¿no? Venga, rápido, Serpi Rápido, Serpi Va, va, va 23%, tío No me jodas Pero que dejéis la torre ya, hijos de puta Que dejéis la torre Venga, da, 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 Serpi Serpi, Serpi Venga, va, va Uno menos Vale, ¿cuál te has destruido? No, no, no En serio, ayúdame Ayúdame, porque estamos a Serpi, en serio, no tengo ruedas Da igual, pero dispara, dispara a estos Dispara a estos solo A esos estoy, en eso voy No toques la torre No toques la torre Que está en dos por ciento Le estoy fallando las ruedas Para que no vayan a por la dejas No, tío No Me he hecho 19, eh Me he hecho 19, chaval Quizás detienen un poco más de nivel No, que va, que va Lo que pasa es que solo tú y yo no podemos ¿Y hacerlo, Kiris? Pues, respirar Bueno, chicos, ya sabéis Si os ha gustado más Si os ha gustado más Y si queréis más Pues, seguramente Veáis más vídeos de Crossout Al agua, ¿cuál? Al agua El penemóvil El penemóvil Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través de la descripción ¿Quién?